No pasa nada, le digo que... Oiga, primo, ¿qué le voy a decir? No, nada, pues acá al lado de ella está como que un mancito ahí todo suave, yo creo que... No, pues acá al lado de ella está como que un mancito ahí todo suave, yo creo que se le... Papi, en aquella, verás, me hice el nombre o no, más chica, nada, esto... Primo, no, si no, le mandamos a los de la camioneta, papi, este maripón está muy suave, está muy... Pero por qué me estás borotando, papi, todas las fai... Pero por qué me estás borotando, papi, todas las fai... Gracias. 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 No. Leonardo, Leonardo, ¿estás seguro que estos amigos tuyos sirven para este trabajo? A mí no me parece que ... No, no, calmate, calmate, Josep. Esos muchachos son profesionales, yo no te voy a decir una cosa por... Ya han pasado dos años desde este día tan triste Quiero contarles que ha pasado con Chispita desde entonces Chispita es un niño que vivió prácticamente toda su vida en condición de calle Yo lo conocí a través de mi hijo Sebastián Ellos se conocieron cuando Amo vivía en situación de calle Sebas cada que lo miraba por las calles me pedía que lo sacáramos Y fue ahí cuando comenzamos con la construcción de la casa hogar Una vez terminada la construcción de la casa hogar inmediatamente fui a buscarlo Pero lo encontré en una situación bastante delicada causante a vicios fatales Al verlo en ese estado tan trágico decidí no llevarlo a la casa hogar sino a mi casa Para recuperarlo un poco El periodo de abstinencia fue horrible Se golpeaba contra las paredes Se desesperaba mucho Recuerdo que me decía que ya para él no había salvación Que fuera y lo dejara de nuevo en las calles Estos primeros días tan difíciles dormía con mi novia y conmigo Para poder ayudarlo cuando le daban estas crisis durante la noche Luego de unos días cuando ya estaba más estable Decidí llevarlo para la casa hogar para que se reuniera con los otros niños Y viera que no era solo él el que estaba viviendo ese proceso tan fuerte Fue un proceso muy difícil para todos los niños Pues estos niños habían vivido prácticamente toda su vida en condición de calle Y adaptarse a esta nueva vida no fue nada fácil para ninguno de ellos Pero lo hemos ido logrando con mucho esfuerzo y mucha dedicación Un paso a la vez Por cierto, quiero recordarles que estoy haciendo una rifa para recaudar Me puede regalar ahí poquito de lo que está tomando Sí, tómelo Señores, no, hagas abusivo Pero por eso me lo tiene que tirar así Sí, por eso, porque soy un abusivo Porque llega aquí a pedir comida Porque tengo... Prefiero botarla Prefiero botarla antes de regalársela ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? No, qué tranquilo, qué va a tomar Yo también tengo hambre Pero lo que pasa es que yo sí tengo para comprarlo Usted no ve cómo está ¿Me puede regalar ahí poquito de lo que está tomando? Sí, tómela Señores, no, hagas abusivo Pero por eso me lo tiene que tirar así Sí, por eso, porque soy un abusivo Porque llega aquí a pedir comida Porque tengo... Prefiero botarla Prefiero botarla antes de regalársela Marcelo, no me puede regalársela No, 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 no Si la bota, regáleme la comida Capo Capo, no Es que todo eso me dispone Por personas así como ustedes que está el mundo así Pero tengo hambre Busco en la basura para no incomodar Le pido algo al tomar y me lo tiro Pero prefiero botarla Prefiero botarla Hásela a un gamín como usted Usted es un gamín ¿Usted es un gamín? ¿Usted es qué? ¿Por qué está metido? ¿Por qué está metido aquí? 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 Pase, apreta, apreta A tener un corazón ¿Apreta? Usted ahora desde aquí ¿Por qué no se vaya aquí? Yo tengo el derecho Tengo el derecho que usted hace acá ¿Usted qué derecho va a tener aquí o qué? Aparte te pedí algo de comer Capo, váyase 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 Ey, no entras Tienes problemas conmigo Tienes problemas conmigo O no estoy con el dueño de esto ¿Por qué? ¿Por qué? Según se esto es precioso ¿No es la facha? ¿Qué tiene de malo? Ustedes que es callado, hombre Ustedes vinieron con la rama ¿A por la rama o mezcarao? Solamente van a evitar a comer ¿Por qué no te has dado problema? ¿Por qué no te has dado problema? ¿Por qué no te has dado problema? Espera, entra y tenemos problema ¿Por qué no te has dado problema? No entras, tenemos problemas que usted quiera No entras y queda acá ¿Por qué no te has dado problema? Espera, esperate ¿Por qué no te has dado problema? Porque vamos a tener problemas Ahí venga Jefe, venga Yo no soy ese en la ciudad Yo soy un asesco como usted Fuera, no soy un asesco como usted No usamos eso Ey Pero nada, tranquilo, quieto No, 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 no trate mal, venga, ¿sabes qué? Es más, yo soy el dueño de este restaurante y no me vean Estamos grabando, estamos grabando, es un experimento social Diceme al favor y se vayan a buscar, usted no tiene que pagarme nada Ahora sí, acá, que personas despreciables como usted no me gustan No necesito que me paguen No me importa, haga el favor y se va ¿Pero por qué? Porque quiero, no me gustan las personas groseras, menospreciadoras como usted El mundo no está, no como está por personas como yo Hágale pues, hágale pues Haga el favor y se va Haga el favor y se va, no me importa, ¿se puede ir? Aquí, parce, estoy viendo unos videos Muchachos, hágale, la casa hay vista, sigan comiendo La casa hay vista, muchachos, la gente se va a dar No, estábamos aquí con los Andes, pero David me vino a ayudar De puta son malos, los que entre dos le caen a uno Estamos aquí a bordo de carretera De policía Solo No, pues Solamente tengo que comprar una sopa pues, parce Que le caen de las pibes Que le caen de las pibes El lugar es la que me da Que le caen de las pibes La que le caen de las pibes Lo que es que no da Qu'reper Espuesto